¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí con mi querido Bujo del 2019 Con la última review, el último vídeo de favoritos del año Se acabó 2019 Pues nada, como sabéis en los vídeos del bullet journal os enseño que cada mes me hago una página de favoritos Para diciembre me hice esta con dibujitos que es super money Así que nada, vamos a hacer un poco de... Bueno, recapitulación de este mes, qué es lo que más me ha gustado, qué es lo que más he usado, etc. Así que vamos a empezar Para este mes la verdad es que no me he apuntado ninguna quote Pero no sé, no se me ocurre ninguna tampoco Ha sido un mes bastante ajetreado, así que es que no sé Es como un mes que siempre espero con muchas ansias y al final se acaba yendo super rápido, ¿no? Pero la que sí que me gustó mucho fue la que puse en la portada de diciembre del bullet journal Make it a December to remember, que sería en plan, haz de este diciembre algo para recordar, ¿no? Pues esa sería la quote de este mes De favoritos random tengo algunas cosas que enseñaros Voy a empezar por esto, que es un pintauñas, es de Opie Hace mil años que lo tengo y es el polka.com Que básicamente es purpurinita, es el que llevo ahora en las uñas Y es que soy muy fan de estos pintauñas, me los pongo sin ningún color debajo Y ahora para fiestas y tal, no sé, la purpurina es como que vale y queda guay Y luego otros favoritos que en verdad son favoritos ya desde hace mucho tiempo Y de cada invierno porque me fascinan Son los cacaos de Liposan, pero los que son de sabores Este es el de Watermelon Que lo encontré hace no mucho en un bolso perdido Que pensaba que lo había perdido Y tengo el de cereza, tengo el de melocotón, tengo el de fresa, mora O sea, me encantan todos Este huele espectacular O sea, es que es como la chucha de sandía Me encantan estos cacaos porque yo soy de... Bueno, se me cortan mucho los labios así que siempre llevo cacao encima Y estos que dan un poquito de color y encima huelen rico Me encantan Otro favorito random que ya habéis visto aquí en el canal Es mi señor bullet journal para el 2020 Estoy, bueno, enamorada de esta libreta O sea, creo que el decorarla ha sido un puntazo Me arrepiento de no haberlo hecho con el resto de libretas Pero también, o sea, la organización El cómo ha quedado Todas las cositas que he planteado aquí Enero, enero es que me parece O sea, wow Pienso currarme un montón todos los meses Enero, me encanta O sea, yo creo que esta va a ser mi libreta favorita Del bullet journal hasta el momento Porque de verdad, o sea, estoy súper entusiasmada Y solo ya estoy preparando el año que viene O sea, favorito, favorito, favorito Otra cosita favorita es la guirnalda de luces Que la he reorganizado un poco Porque ayer estuve cambiando la distribución de la mitad de mi casa Porque sabéis que Cris no puede estar sin mover los muebles Y sigo dentro de esta espiral de reorganización y de limpieza Para empezar bien el 2020 Os lo dije en el vídeo de cosas que hacer antes del 2020 Y también lo habéis visto en los vlogs Pero básicamente anoche me dio el arrebato de limpieza Y me puse a ello Así que ha cambiado todo Bueno, es esta parte de la oficina, mi habitación está completamente diferente Bueno, no sé, parece otra habitación Entonces el pisito en sí Tras esta reorganización La cocina, estoy enamorada de la cocina Después de la limpieza que hicimos con Patricia La habitación ahora de aquí al lado Se ha convertido en otra habitación Que no es la habitación de los perros Y os haré un house tour actualizado cuando termine Porque aún hay un par de cosas de decoración que quiero hacer Algún do it yourself por terminal Entonces cuando lo tenga todo hecho Os haré el vídeo y os lo enseñaré Pero mi pisito Me he vuelto a enamorar de este pisito O sea, me encanta Este mes Las protagonistas son las pelis de Navidad No he visto muchas, la verdad Porque sigo viendo las chicas Gilmore Y algún día hemos visto con Albert Big Bang y tal Pero he visto varias pelis de Navidad Como es la de Klaus De Netflix Por favor, qué bonita O sea, me encantó Tanto la animación como la historia Lloré un montón al final Pero es que me encantó Es súper bonita Fui a ver Frozen 2 al cine Y sé que hay como mucha controversia Que mucha gente dice que no es chula y tal O sea, es muy distinta a la primera No podíamos tener otra vez lo mismo que fue la primera Porque la primera ya ha sido como un No sé, es como muy épica ¿No? Es una... Simplemente para mí pues es diferente Sí que es verdad que me gustó Pero hubo un momento que dije Ah, que se acaba aquí Fue como un... ¿Eh? Pero la película en sí O sea, tiene momentos muy divertidos Bueno, a mí me gustó O sea, no es favorita, favorita Pero me gustó Y la disfruté O sea, que... Y la mando sonora Estoy en love Y además a María le encanta La de Into The Unknown Que es la de mucho más allá Y estamos todo el día viendo el vídeo Y es como... Bueno, no sé Pues eso que hay mucha gente que dice Que es un rollo No sé qué A mí tampoco me pareció un rollo O sea, a mí me gustó Sobre todo el tema de los espíritus y tal Así que... No sé, me pareció guay Vimos en Netflix Una de estas comedias adolescentes chorras Que se llamaba Let It Snow O algo así Con Alberto un día que estábamos así Vagos en... Estábamos espachorrados un domingo en el sofá Y la puse y fue como... Qué random es esta historia Pero bueno, mira Pasamos la tarde ¿Qué más vimos? Oh, oh Ahora no me acuerdo si se llamaba así la peli Pero os pondré la carátula por allí Que se llamaba The Other Guys Eh... A nosotros... O sea, a mí y a Albert nos gustan las pelis de acción De estas de risas Pues no vimos Bad Boys en noviembre Vale, pues nos dio por... Me salió de sugerencias Porque habíamos visto Bad Boys Y dijimos que no sabemos qué poner Pues pon esto Pues pon esto Vaya... Película más... Chorra... Rara... No sabía por dónde cogerla Pero nos echamos unas risas Porque hay momentos que son en plan Venga, va, venga, va Exagera más Bueno, no sé Es en plan la historia de polis así No sé, era muy chorra Pero fue divertido Fue... Bueno, raro Luego le puse al ver Crazy Stupid Love Que él no la había visto Pero a mí me apetecía verla Y entonces, bueno Pues también nos reímos Porque es una de mis películas favoritas También me encanta Esta me la enseñó Berta Y... No sé, es una peli que siempre me hace reír Y luego No podía faltar ver The Holiday Porque es mi... Mi película favorita de Navidad Y la veo cada año Y es que es una película Que simplemente me derrite el corazón Y me encanta Es que es preciosa la historia Pero bueno Tengo aún un montón de pendientes De estas de Netflix y tal Que quizás veo alguna O quizás no Porque últimamente no me apetece ver mucho la tele Pero bueno Estas son las pelis que he visto este mes Y en cuanto a series Pues sigo con Anatomía de Grey Y Las chicas Gilmore Eh... Sí, sé Soy consciente de todo el boom Que está generando El The Witcher de las narices Pero a mí El actor Que es el Superman Lo tengo súper cruzado O sea, no me gusta Aparte Esta serie Creo que es súper random No sé si la voy a ver o no Me llama la atención Por la temática y tal Pero... De momento La dejo ahí al lado Porque no sé A ver ¿Qué va a haber escuchado Cree El mes de diciembre? Pues la lista De los villancicos En plan Christmas songs En Spotify Pop songs Christmas O sea, cualquier cosa Que llevara Christmas attached En el título Cree lo ponía Y se me ha estado todo el día Con la Ariana Grande La Maraya Carey aquí Bueno Sí O sea, todo de Navidad Yo sé que la mitad De los favoritos de este año Ha sido lo mismo Porque era o bien Barcelona O bien mi casa Porque señores, señores No me he ido muy lejos Yo este año no he viajado mucho Entonces Este mes Porque soy así de chula Voy a poner los dos sitios Barcelona Y mi casa Mi casa por lo que ya os he dicho Porque la reorganización Me ha sentado estupendamente Y me he vuelto a enamorar De mi casa Y luego Barcelona Porque Mira, he bajado varios días A hacer cosas divertidas Ahora voy a la academia Y es como Que Barcelona va ganando puntas A ver A mí Barcelona me gusta mucho Pero me estresa mucho Bajar a Barcelona Porque es en plan Muy agobiante A mí Yo vivir en una ciudad así No, no Yo soy de pueblo Pero Ya os digo Este mes es el día que pasamos Con Noé y con Patri Por Barcelona Varios días que también he bajado A hacer cositas La academia Bueno, esto Pues eso Barcelona Y mi casa Han sido mis sitios favoritos Este mes Bueno, el momento sería En plan Un resumen Un chip chat De todos los momentos De las fiestas Pues Nochebuena Navidad Las diferentes comidas Con María Nos hemos reído A más no poder Porque el día 24 Hicimos el tío con ella Que el tío Es una tradición catalana Donde tenemos un tronco decorado Con una barretina Y una cara Que tú Los días antes de Navidad Le vas dando de comer Le vas mandarinas Le vas turrón Lo que quieras Y el tío Cuando llega la noche esta Pues tú le pegas Le cantas la canción Le pegas con un bastó Le pegas con un jarrote Sí, es un poco violento Todo esto Pero es muy light Es muy cookie Y entonces el tío Pues te caga regalos Entonces si le has dado Bien de comer Pues te caga muchos regalos Y a María le cagaron Un montón de regalos Y la niña estaba loca Que ya no sabía Que era lo abrir Además estábamos Toda su familia ahí Estaba Tito, tata, mamá, papá Abby, estrés, estrés, estrés Pero fue súper divertido También su cumple Que nos fuimos a una granja Nos lo pasamos genial Ay, no sé Con pedido también de momentos Pues la cena de cumple De mis is Que me lo pasé súper bien No sé Todo un poco El día del cumple de Patrick Que también nos fuimos por ahí El día del acuario Yo qué sé Todo diciembre en general Han sido momentos Es lo que os digo Es aparte de que Es un mes en el que hago Muchas cosas distintas Tenemos el Christmas Hack Hago muchos vlogs y tal Es un mes que ya de por sí Tiene como un toque mágico Un toque especial Diferente por ser diciembre Y la Navidad Y que están Pues las calles decoradas Yo qué sé Pones el árbol Soy una ñoña Ya lo sabéis Me encanta esta época Así que Todo el mes ha sido Ha estado lleno De momentos favoritos Porque Ha sido muy guay La foto del mes Este mes Si tengo que escoger Una foto de Instagram Voy a escoger Cualquiera de las que puse Del día del cumple de mi mami Que hice un post Pero realmente Hay una foto Que me tiene loca Que es que El día de Nochebuena Yo llegué un rato Antes a casa de mi hermano Y estuve con María Intenté darle de cenar Estuvimos jugando Y entonces Nos hicimos fotos Y tengo una selfie Yo con unos cuernos De reno Y María Con unas gafas De estas En forma de árbol De navidad Que estamos las dos ahí Partiéndonos de risa Que yo creo que Esta se ha convertido En una de mis fotos favoritas Que la quiero imprimir Pero que ya Y que me encanta Sabéis que no os la puedo compartir Porque sus papis Prefieren que no enseñe su cara Y tal Pero yo Creedme Es una foto Que es muy cookie Porque esta niña Es la cosa más bonita del mundo Y me tiene loca O sea Estas navidades María ha sido la brota Y yo es que Cada vez me lo paso Mejor con ella Es risas Y ahora está súper espabilada Ay Es que Podría resumir Los favoritos del mes En que María Ha sido mi favorito De todo Porque es que Me la quiero un montón Es mi bollito De felicidad particular Bueno Ya para acabar este vídeo Vamos a hablar Del tema de los objetivos Reflexión Un poco así Resumen Me voy a poner más cómoda El objetivo principal Para Cris De este mes Era conseguir cumplir El Christmas hack Aún no hemos terminado Cruzo los dedos Para llegar Los últimos días No estoy publicando A las 6 de la mañana Pero publico un vídeo Dentro de las 24 horas Del día que toca Básicamente porque He intentado no estresarme Un montón Y no auto obligarme A tener las cosas listas Y no dormir menos De lo que ya duermo Por el tema Este del reto Pero bueno Espero cumplirlo Me quedan muy poquitos días Así que yo creo Que sí que lo cumpliré Y ese era uno De los objetivos principales Pero también Quería hacer Mucha limpieza De reorganización Quería dejarlo Dejar como todos Los cabos atados Para empezar así El 2020 Con la mejor De las actitudes La mejor De las maneras De decir Bien Estoy preparada Vamos a por este año Vamos a abordar este año Que todas las cosas malas De 2019 Se queden atrás Hacemos todos los cabos sueltos Y empecemos bien Este nuevo año Era un poco La filosofía Que he tenido A lo largo de este mes Que por eso Me habéis visto Hacer tanta limpieza Tanta reorganización Es que lo necesitaba Porque hacía tiempo Que A ver Yo sabéis Que me encanta Mover los muebles Y cambiar las distribuciones Pero hacía tiempo Que Bueno A raíz de hacer el cambio Este de ponerme la oficina Aquí Que no me acaba de cuadrar La otra habitación El comedor Tampoco Y bueno A raíz de pues esto Varios cambios Que he ido haciendo Y tal Yo ahora Ahora mismo Yo creo que el piso Estando como está ahora mismo Se va a quedar mucho tiempo Porque Me gusta mucho Y creo que está Mucho más práctico así Y ya veréis Cuando os enseñe Todo el tour y tal Que la habitación Ha quedado súper chula Es que estoy Estoy in love De hecho Albert no sabe Que he hecho nada de esto Y vienen un rato Aquí a casa Y no le voy a decir nada Y cuando entré a la habitación A ver que cara pone Porque me voy a decir En plan Ya has vuelto a mover Toda la casa A veces que vengo Y nunca es igual tu casa Y yo ya Es como Mi casa es un poco como yo Que nos gusta ir cambiando Y probando cosas Ay Diciembre Diciembre Ha sido un mes Ajetreado Un mes que me ha volado Literalmente Bueno Todo este año Y creo que no soy la única Que ha tenido esta sensación Pero Otro año más Pero bueno Resumiendo Los objetivos de este mes Era esto Cumplir con el Christmas Hack Una reorganización brutal Y bueno También plantearme Objetivos Proyectos de cara El año que viene He estado también pensando Estoy aún Que tengo que decidirme Si voy a seguir estudiando Sigo buscando trabajo De lo mío Porque ya sabéis Que quiero encontrar trabajo Pues en el ámbito de diseño O algo más creativo O vídeo o visuales Bueno Uno de estos campos En los que yo pueda encajar Pero Otra de las cosas Que creo que va a marcar Un punto de parte En mi vida Ya no solo en el 2020 Va a ser el viaje a Japón Que va a ser algo muy heavy También quiero apostar Por el canal Quiero apostar Por esta parte De creatividad independiente Que me gusta pensar A mí que es De pues que me gusta hacer cosas Por ejemplo Grace Pues pensar más cositas Que yo pueda ir haciendo Y que pueda compartir Con vosotros Y que quizás eso me lleve Pues a crear un negocio propio O alguna cosita así Con la que Si no ganarme la vida Pues ir consiguiendo Un poco de Pues yo que sé Ingresos extra Pero Ojalá Ojalá Vivir de YouTube Ojalá Pero eso sé que es muy difícil Así que nada Va y os voy a contar Un proyecto que hace años Que llevo Teniendo aquí arriba En la azotea Que hace tiempo Que quiero hacer Y nunca me decido a Porque creo que nunca Es lo suficientemente bueno O no me acaba de cuadrar No sé si os va a gustar Y creo que si os lo explico Y veo vuestro feedback Quizás pues Me anime Y me arranque Y lo haga Y es que Quiero diseñar papelería Y mi primera idea Es hacerlas en versión digital Para que la podáis usar En Por ejemplo En una tablet O algo así O que compréis un PDF Os descarguéis el PDF Lo imprimáis Y lo tengáis en casa Pues porque os lo habéis imprimido vosotros No quiero liarme Desde el momento cero A mandar cosas Sino que quiero Hacer pues esto Printables De esto No sé ¿Qué os parece la idea? ¿Os gustaría? Y he pensado cosas Porque quiero hacer organizaciones Calendarios semestrales Calendarios de año Anuales normales Y tengo muchas ideas Pero aquí entra La famosa comunicación De Chris Y sus seguidores Por favor Help Decidme en comentarios Que si me pongo A hacer este proyecto Y si me arranco A diseñar papelería ¿Qué organizaciones? ¿Qué hojas? ¿Qué tipo de planificaciones? ¿Os gustaría hacer? Pues que si Menús, horarios ¿Qué cosas os gustaría hacer? ¿Os gustaría que fueran todo En formato A4 Sea en plan papel grande? ¿O os gustaría que también hicieran? Es que esto es una idea Que he tenido hace poco De crear organizaciones En A5 Que es el típico tamaño De De libreta del Bullet Journal Para que vosotros Os lo imprimáis Y lo peguéis Para aquellos que Pues a lo mejor No tengáis tanto tiempo O digas Ostras Pues me gustaba Por ejemplo Los dibujos de las bombillas Pero yo No me gusta dibujar Pero quiero tenerlo Pues No sé Estaba pensando Ideas Son ideas Pero bueno Dejadme en comentarios Que os parece esto Y ya Si me motivo Y veo que os gusta la idea Pues Me voy a poner En serio Con este proyecto Y a ver si Pues quizás me haga Una tienda de Etsy O algo así Y otra de las cosas Que sí que quiero hacerme Este año Para sacar un poco Más de rendimiento A todas las horas Que invierto A mis redes Al canal A todo el contenido Que genero Pues es hacerme un Patreon Para que todos los que queráis Pues podáis ayudarme Económicamente Para poder mantener Este ritmo de vídeos Porque realmente Es una impresión de tiempo Que hago Que es enorme No sé Es como que Llega un momento Que tengo que plantearme Que hacer Porque es que es eso ¿No? En plan lo hago todo Que yo empecé haciendo esto Como hobby y tal Pero ahora realmente Se lleva un montón de parte De mi tiempo libre Entonces pues como que Tengo que empezar a valorar Y a O eso Valorar mi tiempo ¿No? Pero bueno nada De todo esto Ya tendréis un vídeo De novedades Como siempre que os hago En enero Os explicaré propósitos Os explicaré proyectos Pero bueno Esto de La papelería Que por cierto La marca Se llama Hack Me Que es una marca Que tengo hecha Desde primero de carrera De diseño gráfico Que tuve que hacer Un logotipo En tipografía Y tengo el logotipo Hecho Y de hecho Si os descargasteis El calendario semestral El logotipo está abajo Que pone Hack Me Así que nada Bueno He hecho aquí un announcement Sin pensarlo Pero vale Pues nada Que espero que os esté gustando Muchísimo el Christmas Hack Que os emocionen Estas ideas Estas cositas Contadme abajo Sugerencias para nuevos vídeos Ideas para esto de Hack Me De la papelería Que os gustaría que hicieras Y bueno Pues todo esto ¿No? Y nada más Eso sería todo por el vídeo de hoy Así que nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas Hack Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!